¿Qué me vas a dar si vuelvo? Que merezca el sacrificio El día en que nos dejamos, lo entendí como el final Resumías de ahora es nuevo, yo no sé si para ir Si lo hiciste ya me miras, yo si lo hice de verdad Que no serás que salías de mi alma, otro amor me siga metiendo Y se me hace muy difícil olvidarlo y regresar Pero déjate pensarlo, aunque no prometo nada Pero tú también si vuelvo, dime que me vas a dar Nadie ama a sus empates, ni hay quien diga de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también quiero ganar Y como dice Rosita, ultimadamente Que me puedas dar si no tienes nada No me gustan las manguernas Ni querer a dos a un tiempo Ni querer a dos a un tiempo Nadie ama a sus empates, ni hay quien diga de ilusiones Si otras ganan por lo que hacen, yo también Yo también quiero ganar